¡Hola! Muy buenas a todos, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué es un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins? Y vamos a hacer la siguiente emisión. ¿Quieres que le busque? Estupendo. Haré la petición a otros magistrados. Busca a nuestro amigo rebelde en la taberna o en el burdel al suroeste de la arena. Nos reuniremos en mi casa. Es el único sitio con terraza grande hacia la calle principal. ¡Morías para esperar! ¡Semad! ¡Divíos! ¡Ah! ¡Oy! ¡Dismais o no la proscenis! ¿Tú eres Simónides? ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¿Por qué gritas? Diocles me envía a buscarte. Dile que he muerto. Necesitamos tu ayuda. Con Leandro. Por culpa de ese demonio, mi mente está turbada y no paro de ir de vientre. Seguro que le echaron algo a mi vino. Lo siento, pero tendré que llevarte conmigo. ¡Malditos sean Baco y sus ninfas! ¡Eres una furia enviada para castigarme! ¡Si muero en el camino, la culpa será tuya! ¿Cómo te llamas, torturador? Bayek. ¿Egipcio? Sí. Diocles dijo que anoche estuviste con Leandro. Una fiesta en su villa. Había de todo. Vino, mujeres, muchachos. Parece... Ipto perdió la toga. ¡Divertido! ¿Divertido? Una misión en una misión. ¿Y encontraste algo? Simónides, ¿estás bien? ¡No! ¡Maldito hijo de Ra! Ipto perdió la pobreza. ¡Ah! ¡Déjame este minacé, señor! ¡Pera diosa madre! ¡Simónides, estás borracho! No te preguntaré dónde estaba, Bayek. En la calle. Algún cretino movió el burdel. ¿Encontraste algo en la villa de Leandro? Registros de sobornos, impuestos robados. Me cogieron antes de llevarme nada. Convencí a los guardias de que solo estaba ebrio. Un poco forzado, Simónides. Las pruebas están ahí. Solo tengo que cogerlas. Estaremos en deuda contigo. Pero ¿por qué arriesgarías tu vida para ayudarnos? Porque hay que acabar con aquellos que abusan de su poder y liberar al pueblo de su opresión, egipcios o griegos. Bien dicho. Nuestro amigo Bayek me recuerda a Cicerón. La villa se encuentra al este, rodeada de viñedos. Reuniremos al resto de magistrados en el templo de Apolo. En cuanto tengas las pruebas, ven a vernos allí. ¡Qué fortuna te sonría, amigo! ¡Qué fortuna te sonría, amigo! ¡Qué fortuna te sonría! ¡Qué fortuna te sonría! ¡Gracias! 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 Mejor no llamar la atención por aquí. ¡Ah! 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 ¡Stante! ¡Sic! Recurri ad mulierum, Teras. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? 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 Me has salvado la vida, amigo. Si te hubiera dejado caer en manos de Leandro, Praxila jamás me lo perdonaría. ¿Por qué haría esto? ¿La sed de poder se apoderó de él hasta el punto de cometer un asesinato? Se han hecho cosas peores por menos. Estamos vivos gracias a ti, Bayek. Cirene merecía un gobernante mejor que él. Sé que vas a ser un buen líder, ¿cómo le estará yendo a Diocles?